Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean cordialmente bienvenidas y bienvenidos todos ustedes a un video más de este canal de convocatorias México. Amigas y amigos, seguidores y seguidoras, como cada día les traemos información de suma importancia para todos ustedes. Amigos beneficiarios de la pensión del bienestar, les traigo este aviso tan importante para todos ustedes. Prestar mucha atención y tomar notita en el papelito que tengan cerca. Miren, a todos ustedes, amigos pensionados, que reciban su pensión en los bancos o las tarjetas Banorte. Banco Azteca, Afirme, HSBC, Santander, Escotia Bank. Deben de acudir a sus módulos más cercanos a realizar este cambio de tarjetas para que ustedes puedan recibir la nueva tarjeta del Banco del Bienestar. Y aquí voy a mostrarte y hablarte sobre las fechas en las que debes acudir. Te comento que es muy importante que realices este cambio, ya que de lo contrario no habrá manera de que te puedan realizar el depósito a tu tarjeta anterior, porque al momento de que ya se está realizando la convocatoria o este operativo de cambios de tarjetas para ustedes, eso significa que estos son los próximos bancos que van a dejar de recibir pensión o depósitos por parte del Banco del Bienestar. Este aviso es de muchísima importancia para todos los adultos mayores que cuenten con el apoyo del programa de la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores, pues dan a conocer la fecha en la que tendrán que realizar el cambio de tarjetas si es que aún no recibes el pago de la pensión o del apoyo mediante una tarjeta del banco ajena a la del Banco del Bienestar. ¿Quieres saber qué tarjetas deben cambiar? Presta muchísima atención a esto que debemos de saber toditos, toditos, toditos. El gobierno de México ha realizado distintos operativos para el cambio de tarjetas cuya finalidad de estos operativos son garantizar que todos los beneficiarios cuenten con su tarjeta del bienestar y pertenezcan a una sola liquidadora, la cual en esta ocasión es la del Banco del Bienestar, buscando realizar de manera más sencilla, rápida, segura y sin ningún tipo de intermediario la entrega de los apoyos. Mediante conferencias de prensas hechas por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en compañía de la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, dieron a conocer información referente a los próximos pagos. Asimismo, trataron sobre los pensionados que aún no cobran sus pagos mediante una tarjeta del bienestar y cuentan con una de algún banco privado. En redes sociales, la secretaria del bienestar también ha lanzado una convocatoria para que beneficiarios o beneficiarios de la pensión bienestar acudan a sus módulos más cercanos a realizar este trámite de mucha importancia, pues en caso de no hacerlo podrían hasta perder su pensión, su próximo pago. Así que si aún cobras tus pagos mediante las siguientes tarjetas, debes acudir lo más antes posible. Tarjetas Banorte, Banco Azteca, HSBC, Santander Escochebank y Afirme. Amigos pensionados, si tú cuentas con alguna de estas, tienes del 3 al 31 de mayo para realizar el trámite. Recuerden que es muy importante, si no quieren perder su pensión, el CID es su siguiente pago, te deseamos mucha suerte y te invitamos a compartir esta información. Pasa la voz y comparte con más personas que se enteren de esta información o de esta noticia tan importante y recomienda este canal. No olvides suscribirte.